En medio de dos semanas de protestas sociales, la Asamblea Nacional que lidera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aprobó un acuerdo para realizar una consulta popular y ejercer la mayoría opositora. Y yo quiero celebrar la construcción de un acuerdo político que nos permita ejercer la mayoría en Venezuela con el respaldo de todas las organizaciones políticas en Venezuela y de la sociedad civil. Ese es el primer reconocimiento que quiero hacer. No estamos de brazos cruzados, no está el pueblo de Yaracuy, no están los maestros que nos acompañan en esta sesión además. Es parte de los mecanismos que están en nuestra constitución, en el artículo 70, 71, para expresar la mayoría inúmero. Aunque aún no hay fecha todavía, 38 organizaciones políticas apoyarán la consulta popular. Mientras la oposición aseguró que se unirá a una protesta de profesores convocada para el próximo lunes 5 de octubre, el régimen de Nicolás Maduro anunció nuevas regulaciones para la distribución de combustible que entrarán en vigencia ese mismo día. Analistas advierten que al superar la crisis de combustible, las protestas sociales podrían reducir. El régimen de Maduro anunció la puesta en práctica de un programa de acceso al combustible. Se retoma el día de suministro según el último número de placa de cada vehículo. Un método ya conocido por todas y todos los venezolanos, con el propósito de ordenar el flujo vehicular en las estaciones de servicio. Con esta medida esperan reducir el descontento de venezolanos que tienen hasta 15 días, haciendo fila para poder abastecer gasolina, que además no llega en las mejores condiciones. Contaminada total, mira. ...es lo que mantiene a los venezolanos protestando en la calle. A los policías y militares del régimen que han venido reprimiendo, se suman ahora los llamados colectivos, grupos paramilitares armados que amenazaron así embarquisimeto de Estado Lara en el centro occidente venezolano, a quienes se mantengan en la calle protestando. Si ellos quieren, nosotros queremos. Si salen a la calle Guarimbiá, al colectivo 4F van a encontrar. ¡Patrio Muerte! ¡Recibemos! Esta semana el Observatorio Venezolano de Conflicto Social contabilizó 530 protestas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martín.